Hola ecuartistas, bienvenidos a ECOBRISA Hoy vamos a hacer esta piñata en forma de unicornio Hemos reutilizado para eso cartón Te invito a que te quedes a ver el paso a paso Compartas este video y si te gusta déjame tu like y tu comentario Y si te animas a hacer tu piñata Espero que me envíes una fotografía a mi Facebook O a cualquiera de mis redes sociales que están aquí debajo de este video Además te dejo otras sugerencias de videos que te pueden interesar similares a este Pues vamos a comenzar Para hacer nuestra piñata vamos a necesitar dos figuras de unicornio hechas en cartón Estas figuras yo las he hecho a mano y el molde sería un poquito complicado dejarles Pero yo me he fijado más o menos en este Que yo tenía del soporte lapicero en forma de unicornio Que había hecho en algún video anterior Si no lo han visto les voy a dejar en las tarjetas Y en la descripción para que ustedes lo vean Y desde ahí pueden ver donde está el patrón Aparte de esto vamos a necesitar unas tiras de cartón de unos 10 centímetros Que es el ancho que yo le voy a dar a mi piñata Ustedes la pueden poner del tamaño que quiera Y no tiene una medida específica ya que será la que cubra todo el contorno de la figura Pero lo que si voy a hacer es con el cúter dar unos cortes En este sentido intentaremos también que las vetas de nuestro cartón estén en este sentido Para que podamos tomar la forma del unicornio sin problemas Entonces ahora tomamos ya las dos piezas Y vamos a ir pegando en el contorno las tiras de cartón Entonces con la pistola de silicona vamos poniendo pegamento Y de esta forma vamos a ir pegando poco a poco Le ponemos un poco más de pegamento por dentro Ahora pegamos la otra parte del unicornio, la otra pieza Porque vamos a ir pegándolo a trozos Es mucho más fácil que lo vayamos haciendo así Entonces voy a poner pegamento en todo el borde de la pieza que acabo de poner Mantenemos mientras se va pegando Así nos va quedando Y de esta forma vamos a ir pegando las diferentes piezas que nos hacen falta Ahora que ya hemos completado todo el contorno Vamos a poner aquí en medio de la oreja y el cuerno La cinta con la que vamos a colgar nuestra piñata Voy a hacer el agujero con un punzón Y por ahí pasamos una cinta En este caso voy a utilizar cola de ratón Una vez colocada la cuerda vamos a poner por dentro este palito Ahí se ve como lo he puesto Y por fuera ya tenemos nuestra cuerda bien reforzada Por dentro le he puesto bastante pegamento de silicona Y así nos queda totalmente reforzada y no habrá peligro de que se caiga Ahora vamos con la decoración Para esto ustedes pueden utilizar cualquier papel blanco que tengan por casa Lo que vamos a hacer es cortar tiras Estas tiras tienen aproximadamente 10 centímetros Y las voy a doblar hacia la mitad Vamos a hacer cortes en forma de flecos Y ya tenemos estos flequitos Para forrar la piñata Vamos a hacerlo con color blanco También con color rosa Con color violeta Pueden utilizar turquesa, amarillo, verde, el que ustedes quieran Ustedes saben los colores típicos de los unicornios Ahora, antes de comenzar a forrar con el papel que hemos cortado Vamos a marcar las piezas como la oreja, el cuerno y el morro de nuestro unicornio Ya que así será más fácil Porque si ya tenemos todo el papel será complicado Yo voy a sacarlo en goma eva Esta tiene purpurina Y es la que voy a utilizar para el cuerno Coloco el cuerno de esta forma Y lo marco Para después poderlo cortar y pegar De la misma forma voy a marcar el morro Por último voy a marcar la oreja Ahora ya tenemos las piezas recortadas Antes de comenzar a decorar Vamos a colocar un papel En la parte de abajo Tiene que ser de unos 15 centímetros de ancho Y de todo el largo de la base del unicornio Si es posible un poquito más que sobre por cada lado Y este papel es el que va a mantener los dulces O juguetes que pongamos dentro de nuestra piñata Entonces lo primero que hacemos es pegar este papel Esto lo tenemos que dejar pegado Para empezar a decorar por encima de esto Y que quede cubierto Entonces ahora si Ponemos pegamento Yo estoy utilizando cola blanca Pero pueden utilizar también en grudo O el pegamento que ustedes tengan a mano Como es papel pega muy fácilmente Y vamos pegando capas de papel Vamos pegando cada vez más arriba Como pueden ver estas partes de aquí No he puesto el papel Porque ahí vamos a pegar directamente Nuestra goma eva Ahora vamos a pegar los papeles de colores En la parte del lomo Y también vamos a pegar unos poquitos por aquí También he puesto aquí delante del cuerno Unos papelitos de colores Para que formen el flequillo Y ahora ya vamos a ir pegando Las piezas de goma eva Para los ojos he recortado Cartulina de color negro Y color blanco Un circulo más grande Y otro más pequeño Vamos a pegar el círculo blanco Sobre el círculo negro De esta forma Y ahora vamos a pegar todo En el unicornio Con un pequeño círculo de color negro También de cartulina Hacemos el agujerito de la nariz Del morro De nuestro unicornio Y así ya tenemos Caracterizado el unicornio Ahora vamos por la parte de abajo Que es la parte por donde vamos a poner Los dulces o juguetes Que vayamos a repartir en esta piñata Y como quiero que esta piñata sea reutilizable Le he puesto este papel Aquí tengo las cintas de colores Que vamos a poner El número de cintas dependerá Del número de niños que vayan a participar En la piñata Entonces hacemos un nudo Con todas las cintas Utilizamos un trocito de cartón Hacemos un agujero Pasamos las cintas Para que el nudo no se pase del cartón Vamos a ponerle un poquito de pegamento De silicona Lo pegamos al cartón Y así no se nos va a pasar Entonces hacemos un agujero en el papel Pasamos nuestras cintas Vamos a poner un poquito de cola blanca Que no se nos mueva el cartón Y ahora una vez que metamos todos los dulces por aquí Cerramos el papel Pegamento en los laterales Para que quede bien sellado Y así nos queda tapado ya con el papel Y una vez que utilicemos esta piñata Y queramos nuevamente utilizarla Simplemente tenemos que reemplazar este papel Por otro similar Y así ya tenemos nuestra piñata unicornio terminada Espero que les haya gustado el tutorial de hoy Espero que ustedes también lo hagan Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima